Hola amigos de YouTube, les invito a que si les gusta este barco, este galeón, especie de barco con velas, puede ser un galeón, puede ser una calabela, etc. Si les gusta, les invito a que vean el paso a paso. Pueden darle like al video desde hoy, así no se arrepienten. Si se arrepienten también pueden ponerle dislike después, pero les pido que le den like desde antes sobre la base de que hay cosas peores en YouTube. Hemos abreviado esta parte hasta donde va ahora nuestro cuadro para evitar que, demasiado tiempo, evitar un video demasiado largo e evitar también que ustedes se aburran ahí, ¿verdad? Ahora solo tenemos el casco, es decir que hemos omitido esta parte porque esto es una idea tan simplona de pintar, que es como si hicieras un cuadro y lo pintas todo de color pardo Van Dyke con azul ultramarino. He usado aquí café Van Dyke con azul ultramarino y unos toquecitos de blanco, pero esta es una forma simple, como si fuera un cuadro y lo rellenas o si fuera un círculo y lo rellenas. Entonces no nos vamos a concentrar en esto porque es un, como hemos dicho, es un trazo totalmente simple para hacerlo y eso es más o menos el reflejo que se vería en el agua. Después vamos a seguir trabajando estas zonas para que se vea bien, pero ahora vamos a concentrarnos en lo que va a embellecer este barco que sería la arboladura. Entonces aquí hemos hecho así, con movimientos así, este, así, ¿verdad? El café con azul ultramarino, blanco y azul talo, de esta manera. Y entonces ahora con brochazos así. Dejando más azul esta esquina, dejando más azul en la esquina para encerrar un poco de luz en el centro de nuestra escena. Vamos a aventurarnos, cada vez que hacemos un cuadro hay que tomar grandes decisiones, nos puede salir algo bien, algo mejor, algo peor, pero vamos a aventurarnos como un hombre al agua. ¡Vamos! Toda mi vida ha sido un río y este es el mar, este es el mar, este es el mar. Yo sigo amando esos buenos momentos, puedo abrazarlos o dejarles y, no lo sé, con esta canción. Solo pretendo pedir perdón a los amigos que perdí, ya nada tiene sentido, ya no quiero recordar. Vamos a pintar el bauprés, que es esta pieza que está aquí, esa que sobresale, ese palo así, que sostiene toda la arboladura. Es característico e importante pintarlo en la dirección correcta para que se vea bien un barco de estas características, de las que tienen bien. La verdad, como las carabelas, los galeones. La luna está aquí arriba y entonces va a dar su reflejo en un lado del barco, precisamente donde viene la luz, que baña un poco. Por lo menos oslayadamente les da la luz, es decir, en esta parte. Entonces está aquí la luna, entonces tenemos esta dirección hacia acá y vamos a poner reflejos en esta zona, precisamente. Con color blanco, blanco. Pero aquí y a esta hora no hay gaviotas. Esta semana no hay gaviotas. La luna está aquí arriba y vamos a poner reflejos en esta zona, entonces va a dar su reflejo en esta zona. Bien amigos, espero que les guste como ha quedado el barco. Si les gusta, pues entonces denle un like, pueden suscribirse. Y si de verdad les gusta, entonces quiero que me apoyen en Patreons. Aquí es gratis y siempre será gratis. Aquí no pedimos dinero en este canal. Nunca. Será gratis. Siempre. Solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Solo importas tú. Igual si tengo corona. Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Solo importas tú. Ancienturable.